¿Qué está pasando, mi gente? Oye, bienvenidos a un nuevo Nintendo Podcast. Oye, que la que hay como está saludo el mundo, espero que el mundo esté súper, súper duro. Oye, hoy celebramos el Mario Day. Bueno, vamos, es domingoso. Estamos hoy celebrando lo que es el Mario Day. Oye, para poder celebrar esto, es bien chévere. Tengo el panel, el hombre, el papillo. Siempre está perdido, no me llama. ¡Sí, yeah! ¡Let's go! Y esta semana ha estado... Pero, 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 pero. ¿Hemos estado medio ocupaditos? ¿Qué está pasando contigo, papillo? Sí, mano. Pero eso sí. ¿No hay amor? ¿Puedes sacar tiempo para jugar por lo menos un jueguito que salió en el día antes y luego salió este pasado viernes 8? ¿Qué jugaste? ¿Qué jugaste? ¿Qué es la que hay? Ah, por fin he estado jugando WWE 2K24. ¿Jugaste 2K? ¡No! Está bueno, está bueno. Está bueno, está bueno mejor que el año pasado. ¿De verdad? Sí, tiene muchos features buenos. Me gustó mucho el showcase de los 40 años de WrestleMania. Incluye una de mis peleas favoritas de all time, que era la de WrestleMania 17 de Stone Cold vs The Rock. So, de verdad, de verdad que si no lo han jugado, si no lo han probado, nada más por los 40 años de WrestleMania este juego vale la pena. Pero el Universe tiene mejora, el My Rise tiene mejora, el Gameplay per se tiene mejora. Ahora tú puedes agarrar la arma y tirárselas a tu oponente. Se pasa brutal. Mira que ayer mi hermano estaba en casa con el nene, con el sobrino. Ah, ah, ah. Mira, qué cool, ¿eh? Qué cool. Tú sabes que este siguiente semana jugué a un juego que yo nunca había jugado y que dije, de momento como que, es que te voy a ser honesto, estaba buscando qué jugar. Y se me hace a veces bien difícil lograr conseguir en qué me envuelvo, algo diferente toda la vuelta. Y, no sé cómo cae en esto, pero me dio con bajar el demo de este juego. Y es nada más y nada menos que Pokémon Mystery Dungeon. ¿Y cómo es ese juego? Mira, esto es un RPG, básicamente en el mundo de Pokémon. Es un RPG, es un RPG literalmente de flow. A ver cómo te lo pongo. Imagínate que fuera a jugar un Mario RPG, hasta los movimientos son así como que bien, bien old school. ¿Cómo se dice eso? Como que bien old school, Game Boy, Flowlings Awakening, que eran como unos movimientos como que en específico, como que tiene los Axies como que específicos. Está cool, pasas para el Dungeon y vas como que avanzando. No lo jugué demasiado, jugué poquito, pero quiero ver si lo consigo. Pero tú haces como unas pequeñas misiones, que tienes que buscar unos Pokémon. Antes de empezar te hacen unas preguntas de cómo es tu personalidad y cómo es que brega toda esa vuelta tuya por tu persona. Y entonces a base de eso ellos te recomiendan como que te dan una naturaleza de Pokémon y a base de esa naturaleza te dicen, ah, pues tú eres este Pokémon. Y con él es el que es como que sugerido. Y tú puedes elegir el que tú quieras, pero hay un grupo de starters. Está Pikachu, está Cubone, Mudkip, todo ese corillo. Pero el juego se vea bastante bien, porque es un jueguito con contenido, tío, tiene un art style bien único, por decirlo de una forma. Y estaba jugando el demo. Si lo consigo por ahí, físiquín, porque si lo compro, quiero comprarlo físico, no quiero comprarlo digital. Me lo consigo. Pero entonces ellos como que te siguen y los ataques no los entiendo todavía muy bien, porque no son automáticos, pero se siente automático. Es algo raro. Me interesa la vuelta, porque nada más viendo ese trailer me pareciera como si fuera un juego como Diablo, pero entiendo que es más por turno o es este tipo de acción. No, no. No es un juego como... No, no. Maybe es un top-down, pero me recuerda mucho más Mario P. Pero no entras en una pelea como tal de... De como te digo, de combate. Sino como que automáticamente tú lo ves y vas para encima. Pero no es que... No, por lo menos hasta donde yo he llegado y lo que he estado jugando, no es que le das un botón y... O sí. Y da el cantante por el botón. Exacto. Me falta todavía jugarlo un poquito más. Pero me gustó. Lo que vi, nunca había jugado este juego, nunca lo había visto. Salía hace mucho tiempo. Este juego salió hace más de tres años, básicamente, para Nintendo Switch. Así que es uno de esos feelers que un momento dado tiró Nintendo, ¿verdad? Y Game Freak para meterle contenido. Este juego creo que es el primero que salió de Pokémon Mystery Dungeon. Pero un remake, ¿verdad? Un remake. Un remake. Eso fue un remake. Porque de verdad, esto no era así. Esto es un Flowlings Awakening, pero en el mundo de Pokémon. Bajo la franquicia de Mystery Dungeon. Nintendo Game Freak, hear me out. Escúchame. A ver. Diablo más Pokémon. Te doy todo mi dinero. Ya. ¿Cómo eso? Que sea como un action top-down. Como Diablo, como de ese tipo de Dungeon Crawling Games. Sí, estaría agufiado. A mí me fascina. Estaría agufiado. No sería un palo. Yo creo que sería un durete. A mí me gustó. O sea, yo quiero... Tenía la fórmula ya con esto. Sí, no, no. Quiero entenderlo un poquito más. Me gustaría jugarlo. Continuar dándole, ¿verdad? Para abajo, para subirtele y toda la vuelta. Así que tienes siempre un partner contigo que va contigo en el mundito. Pero ellos como que te siguen en la parte de atrás. Y está cool. Pero volvemos. Es algo nuevo. Supuestamente los Dungeons son progresivamente generados. Que no es como que algo específico. Así que cada Dungeon es como que diferente. Y volvemos. Se ve agufiado. Sigue siendo un juego de Pokémon distinto. So, como es Pokémon, lo quiero intentar. O sea, si me lo consigo para él es porque está en 55 o 60 pesos en todos lados. Si lo veo mal parqueado en un 30, me voy a fuego. Y lo intento. Porque digital también está... O sea, ese es el precio. Está a precio regular. O sea, no, 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 no. No hay barato, no hay barato, no hay barato. Lo necesito. Y está agufiado. Pero eso es lo que hay. Eso fue lo que estuve jugando este fin de semana. Aparte de un poquito de Noman's Sky que le metí también. Así, viendo lo que hay por ahí. Viendo lo que hay. Oye, ¿te enteraste que... O sea, hoy celebramos el Mario Day. Bien chévere. ¡Nintendo en la casa! Pero, literalmente, bien temprano por la mañana, anunciaron lo que fue el trailer del Mario Day. Lo voy a poner por aquí por encima rapidito. Oye, Mario Time. Entonces, obviamente sale aquí Shigeru Miyamoto. Papi Joe. ¿Qué está pasando? Básicamente lo que comentó fue que está bien contento con el suceso de Mario. Van a hacer una segunda película de Super Mario Bros. La van a hacer literalmente con el papillo de Illumination. Que, ¿verdad? Todo el mundo sabe que la película de Super Mario Bros. Fue un palo. Fue un palo. Full. Así que, pues nada. Ya nos confirmaron que, no sé, también eso está en development. Aparte de la de Zelda. Tenemos también en development la de Super Mario Bros. 2. Así que, qué cool. Eso estaba bien, un par de cool. De paso también anunciaron, dieron un mini trailer aquí. De lo que básicamente viene siendo los juegos que estaban como que esperando fecha de salida. Y ya nos anunciaron entonces que viene este Paper Mario para mayo 23. El 23 de mayo. A mí me sorprendió. Y tengo que decirte algo. Nada más pensé que Paper Mario iba a salir ahora. O sea, esto viene el 23 de mayo. Y luego nos anunciaron que Luigi's Mansion viene el 27 de junio. O sea, nos dieron la fecha de salida. Yo cumplo en mayo si le quieres ganar el Paper Mario, gorillo. ¡Woo! Mira, y también está en Game Boy. Vienen varios. Doctor Mario, Mario Tennis, Mario Golf. O sea, que se fueron a fuego. Pero jamás pensé que iban a anunciar hoy, digo, que la fecha de salida de Paper Mario iba a ser el 23 de mayo. Acho, papi, yo no puedo creerlo. La película me imaginaré que será como para el 2026 mínimo. Es para el 2026. Ellos ya tienen fecha de salida. Aparentemente es para principios de abril 2026. La van a tener lista. Y todavía dijeron y recalcaron que no ha empezado como tal la animación. No ha empezado la animación de la película. No ha empezado. Los más problemas tienen el graph de la historia. Sí, ya entiendo que está en preproducción. Cuando tú te atreves a anunciarlo, es que ya tú sabes lo que va a pasar. Y tú estás en preproducción. Y esto no fue grabado ayer. Esto tiene que haber sido grabado hace ya par de rato. Así que estoy contento. Me gusta que Nintendo continúe expandiendo su franquicia a niveles, ¿verdad? Flow películas. Que es lo que a todo el mundo le gustó. Así que, hopefully, estamos ready. La pasamos bien. Estoy bien contento. ¿Qué más? ¿Qué más? Zumba, Zumba, ¿qué más por ahí? ¿Qué más tienes por ahí? Vienes, Zumba. Pues mira, estuve jugando también. Ya que la semana pasada les conté que pasé Arkham Asylum. Que estoy jugando Arkham City. Ah, ¿de verdad? ¡Qué duro! Qué bello ese juego en el Steam Deck. Y si no tienes Steam Deck, también está la trilogía en el Nintendo Switch, como dije la semana pasada. Que también pueden jugar el jueguito. Pero, ¿verdad? El que más le he estado dando cariño esta semana ha sido el de WWE. Ah, ok. Sí, que te has metido ahí, juzgado. ¿Probaste a Princess Peach de casualidad? No, porque lo voy a estar jugando hoy en stream, pero lo van a estar viendo hoy martes, ¿verdad? Pero el domingo, este, dejamos en el tiempo y vamos a haber jugado ya este juego. Para que sepa, ¿verdad? Estábamos hablando de eso ahorita antes de Transbastidores, el juego tiene demo. Este, puedes bajarlo ahora mismo y puedes jugarlo en el Nintendo Switch. Es que está chévere, yo tuve la oportunidad de jugar y hice un pequeño gameplay en mi canal de YouTube, aquí mismo en este mismo canal. Zumba, le das click ahí y lo buscas. Si quieres verlo y no quieres jugarlo, para que veas más o menos lo que hay. El juego está bueno, mucha gente no sabía que tiene un demo y se enteraron con mi video, de wey, que estoy súper proud de eso porque en verdad no sabía que se iban a enterar. Pero entonces, en la vuelta me gustó mucho lo que jugué. El juego está nítido. Creo que pudiera tener un poquito más de pulidez, un chispito. Tiene un par de friend drops bien notables en el juego, ¿verdad? Cuando corre. Pero volvemos, mi vieja es el demo y no es la versión final, que es lo que yo espero. Claro, más allá de todo, el juego se ve súper cool, el demo te permite jugar un par de ratos, tienes la opción de sacarle a Princess Peach Espadachín. Y me gustó mucho porque en un momento dado sentí que estaba jugando Zelda, hablándote, claro. Y eso me entusiasmó muchísimo y dije, coño, si te da ese feel, el juego está bueno. Tengo que decirlo de corazón. Así que si tienen un breakcito, búscalo, vas al demo, es gratuito. Este juego sale el 22 de marzo de este mes. Así que tú sabes, eso va a salir cuando estemos en PAX, lo habíamos dicho ya. Sí, vamos a buscarlo por allá. Lo buscamos por allá. Yo no sé si Nintendo va a estar en PAX este año, pero si estuviesen y tienen el boot allí, me imagino que van a tener el demo puesto de este juego all the way. Porque esto va a ser lo que Nintendo va a querer vender ahora mismo. Sí, de verdad que sí. O te iba a decir algo, hablando de esto, me sorprendió mucho la fecha de Luigi's Mansion, que fuera para verano, porque con toda honestidad, yo pensé que iba a salir mucho más temprano. ¿No te parece, hermano? Sí, bueno, yo pensaba que iba a salir más tarde. ¿De verdad? Porque si ibas a tirar el Paper Mario en mayo, podías aguantarte un par de meses para tirar otro juego. Yo pensaba que ellos iban a tardarse un poquito más con este juego. De verdad. Tú sabes que esto me deja a mí, me pone a pensar que tal vez... Sí, mira, tú sacas la cuenta. Viene Princess Peach ahora en marzo. Tenemos en mayo, entonces Paper Mario. Y entonces en junio tenemos Luigi's Mansion. Si hay un directo, no va a ser en junio, va a ser en julio. Esa es la que hay. Sí. Esa es la que hay. No tengo nada que decir. Esa es la que hay. Esa es mi opinión. Si viniera un directo en verano, lo van a tirar después que estos juegos salgan. De una, obligado. No creo que vaya a salir antes. De corazón. Porque vas a tirar un direct antes y después tienes que mencionar el juego que ya va a salir mejor. Da más información. Obligado. Para que ya hayan salido los juegos. Obligado. Yo entiendo que eso es lo que va a venir. Sale Princess Peach. No sé si en abril había un juego de Nintendo de la casa. No estoy seguro. No me acuerdo. Si había un third party de nombre chévere que vaya a salir en abril. No estoy seguro. No me acuerdo. Por recinta. Déjame ver. Déjame ver. Déjame ver. Nintendo Switch. April 24 Game. Déjame ver. Es que no me dice mucho más allá. Déjame ver. Déjame ver. Estoy buscando en el site aquí de Nintendo Live. No, yo no veo nada grande. Bueno, sale Eugiden Chronicles 100 Heroes. Sale el 23 de abril. Deja a ver si lo consigo acá. Porque ese jueguito. Yo jugué uno de los que salió también para Switch. Eugiden Chronicles 100. Déjame ver si tienen ya algún. También obviamente habían prometido Moonstone Island. También ese debe salir. Mira, para que sepan lo que estamos hablando. Es este juego. Este juego sale en abril. Abril 23. Para que sepan. Este. De los así grandes con nombre. Es este. Este es el juego que va a salir. Lo publica 505. Pero este juego lleva tiempo en producción. ¿Sabes? By the way. Lleva más de. ¡Uh! Como dos años. Bueno, tres años. Rápido. Básicamente. So. Por lo menos hasta ahora eso es lo que hay. No veo más nada así por encimita. Así que por el momento eso es lo que tenemos en la vuelta. Así que. Me imagino que. De aquí a allá. Va a salir el Star Wars. Esta semana. By the way. No sé qué hacer. Si comprarlo para. De verdad. Estoy como que indeciso. Si comprarlo para Switch. O comprarlo. O de Steam. Para Steam. Es que. Lo van a. Lo irán a comprar en. La cosa es que yo quisiera saber si van a tener el crossplay o no. Para poder jugar con los pájanas. Pero fíjate. Si a estas alturas no han dicho nada. Me está raro. Mano. El corazón. Porque. Algo que sufrimos con Powerball. Era eso mismo. Que no tenía crossplay. Y no podía jugar con mis pájanas que jugaban en Xbox. Que todavía no tiene. Exacto. Que todavía no tiene. Y que sigue bajando de jugadores. Me de wey. Porque Powerball ha bajado un montón. Yo espero que este juego. Digo. Pero me tengo. O sea. Vamos a ser sinceros. Esto es un juego de PlayStation 2. Esto tiene que correr en el Nintendo Switch brutal. Y te voy a decir por qué. Porque estábamos hablando ahorita. De lo que era. De hecho. Fue cámara. Que había un juego. Que me. Me llamó la atención un montón. Y que estaba pensando en comprarlo. Para probarlo. Y era nada más y nada menos. Que. Déjame ver. A su gramecito. Que era Dragon Dox. Que esto es de Capcom. ¿Verdad? Esto es de Capcom. Yo creo que sí. Yo tengo que volver a ti. Déjame ver. Mira a ver. Pero anyway. Este juego está en 5 dólares en el Nintendo Wii Shop. Lo he visto un par de veces en este precio. Pero ahora como viene Dragon Dox 2. Que lo están trabajando. Y están en la producción ahora mismo. Este. Full promotion. Yo dije. Contra este juego. Déjame ver cómo corre. Me puse a buscar el gameplay en Nintendo Switch. Y con toda honestidad. El juego corre súper bien. 30 frames por second. Bien sólido. Y el juego se ve súper duro. Pero este juego es PlayStation 3. Te lo traigo en el tema. Porque si este juego corre súper duro. Y esto es un open world adventure. Y esto es papi. Pero full blast. O sea. Esto es un. Maybe un The Witcher. Por decirlo de una manera. Flows. No Skyrim. Pero. Tiene un poco de esos elementos. Oye. El Star Wars tiene que correr súper duro. Aunque Star Wars es un MMO. Un flow abierto. 64 jugadores online. Pero este juego. Es el de Star Wars PlayStation 2. ¿Qué tú crees? ¿Correrá o no correrá? Debe de correr. Debe de correr. Porque la realidad es que no han. Hecho muchos cambios. Aparte de optimizar un poco. La resolución. Para que sea más nítido. Más moderna. A 1080. So. Fuera de eso. La gráfica se ve bastante similar. A la que era de PlayStation 2. Debe correr bien. Debe correr bien. Ahí me tiene emoción. Me tiene emoción. Pues mira papi. Aparte de todo. Hoy tenemos. ¿Verdad? Ya dimos la introducción del podcast. Hoy tenemos un invitado. Que. Este muchacho. Yo. Yo sé de él hace mucho tiempo. Él trabaja lo que son. No sé si. No sé si ha sido Game Boy Advance. Game Boy. No sé si Game Boy Core está en ese nivel. O Game Boy. El Game Boy Core. Sí. Lo he visto también. Yo creo. No estoy loco. Me estoy loco. Anyway. Es el Game Boy Engineer. Este muchacho. Customiza. Todo este tipo de. De verdad. De. Consolitas viejitas. Les pone pantallas modernas. Nuevas. Y los pone bien ready. Y nos va a hablar de eso. Hoy venimos a conocer a Papi Yo. Así que hoy saludamos al Game Boy Engineer. ¿Está pasando, Papi Yo? Ahí estamos. Delante ahí. ¿Todo bien, Papi? ¿Está pasando? Todo bien. Todo bien. Gracias a Dios. Cuéntame. ¿Cómo tú estás? ¿Cómo te has ido? Te la gastaste temprano para el podcast, ¿eh? Pues mira. Me ha ido chévere. Llevo. Llevo un par de añitos. Haciendo esto. ¿Verdad? Consistentemente. Y últimamente. Pues gracias a Dios. He estado activamente. Un Game Boy detrás de otro. De verdad. No ha terminado uno y el otro. Te iba a preguntar algo. Te iba a preguntar algo. ¿Cómo nació todo este Revolu de. Mano, de hacer esto de los Game Boy customizados. Dañaste cinco intentando hacer uno. Háblame. ¿Cómo tú empezaste en todo esto? Siendo sincero. Pues mira. Yo tuve el Game Boy original. Fue mi primer Game Boy que tuve. El DMG. Ok. Y de ahí brinqué al Game Boy Advance regular. Pero nunca tuve el SPI. El SPI lo tuvo mi hermana. Y yo recuerdo que cuando eso salió. Pues la pantalla. Lo que ellos hicieron fue que le pusieron el modelo AGS001. Ok. Él no es un backlit. Sino que solamente tiene unas bombillitas por el lado. Que alumbran. Lo que hacía la bombillita externa que uno ponía. Pero esa pantalla lo que hace es que lo tiene integrado en la pantalla. Ok. Pues yo no recuerdo cuando eso salió. Y en el momento. Pues para mí eso fue una innovación. Y yo dije. Guau. Esta pantalla se ve brutal. Y pues después. Como en el 2018. Dije. Contra. Quisiera tener ese Game Boy otra vez. Para jugar un par de jueguitos. Y había encontrado los juegos. Y buscó uno por Marketplace. Y lo compré. Ok. Cuando llego a mi casa. Pues me llevo la decepción. De que esa pantalla hoy día. Eso no se ve para nada bien. Claro. Claro. Y jugué. Jugué Link's Awakening. Este. Como tres horas. Y lo que terminé fue con migraña. Ya. Y yo dije. Yo tengo que hacer algo. Porque en verdad. Quiero jugar estos jueguitos. Entonces me puse a buscar por YouTube. Y vi que existían las pantallas. Pero había que hacer soldadura. Y todas las cosas. Y yo no sabía nada de eso. Yo dije. Pero quiero la pantalla. Y tenía un cautín aquí. Porque una vez lo compré para otro proyecto. De madera. Básicamente. Tenía un cautín. La cuestión fue que me tiré. Y dije. Pues. Lo que puede pasar es que bote 60 pesos. Que lo dañe. Que lo dañe. Ok. Pues me costó 45. Ya eso ha subido un montón. Me costó 45. Y la pantalla 60. Ok. Y yo me acuerdo que la primera vez que hice la soldadura. Tardé como una hora. Y estaba ahí. Lo hago. No lo hago. Daño esto. No lo daño. O sea. Yo no sabía ni siquiera. Si. Si una soldadura se podía remover. Ni nada. Ok. La cuestión fue que a la que hice el primero. Este. Pues me encantó. Me gustó el proceso. Ok. Y ahí mismo dije. Contra. Quiero pasar por el proceso otra vez. Así que lo puse en Marketplace. Y duró dos horas. De verdad. Y lo vendiste a la mía. ¿Y en cuánto lo vendiste el primero? ¿Cuánto lo vendiste? El primero lo di en 150 ese. ¿Y se fue a la mía? Le gané 40 ahí. Y lo primero que hice fue comprarme dos. Ah. Que sea. Los invertí. Invertí el dinero en dos más. Muy bien. Exacto. Y básicamente así nacieron los primeros. Ok. Como tal. Pero ahí todavía no estaba customizando ni nada. Solamente la mejora de la pantalla. Ok. 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 Y entonces. He visto que de momento. Como empiezas a darte cuenta. Que hay un gusto por esto. Aparte que vendiste uno en uno y medio. En dos horas. El primero que hiciste. Pero como te diste cuenta. Porque a veces puedes vender uno. Y fue suerte. Vendiste dos. Y ya. Pero. Como tú te diste cuenta. Ya lo estoy un palo. Estoy haciendo chao. O sea. Y la gente lo pide. Y demanda. Y demanda. De este tipo de aparatos. Tan viejos. Como fue que. Que tú dices. Ok. Vamos para encima. Esto es lo que vamos a meter mano. Porque si estás una red social y todo. Tienes un Instagram bien. Bien modi. Pues. Pues. Primero. Yo no tenía Instagram personal. Y un pana me dijo. Oye. Como que. Abrete un Instagram. Y empiezo a postear fotos bonitas. Ahí. De lo que haga. Y. Ahí mismo. Cuando me dijo eso. Empezó la pandemia. Ok. Y pues las cosas no llegaban por correo. Así que yo no podía pedir Game Boy. Ni podía hacer nada. Y ahí. Tenía una máquina de picar. Una plotter. Que mi esposa la había comprado. Para. Para básicamente. La decoración de los cumpleaños de los nenes. Y. Yo dije. Oye. Esa máquina está ahí. Nadie le está haciendo caso. Déjame ver que yo puedo inventar aquí. Ok. Y ahí. Hice. Hice uno de Donkey Kong. Que. Yo no sabía ni que. Ni que podía transferir. Vinil. Ni nada. Pasé un montón de trabajo para ese primero. Ok. Ok. Y entonces lo retraté. Y cuando lo postié. Vi que par de gente le empezó a gustar. Pero entonces no tenía material. Para poder hacer Game Boy. Ni nada. O sea. Y nadie me conocía. Y básicamente. Me pasé esos primeros meses de la pandemia. Desmontando el mismo. Pintándolo otra vez. Haciendo el otro diseño. Nada. Retrataba. Sí. Entonces. Me fui puliendo. Porque pues. Y era la misma carcasa. Y con el otro. Volví a inventar. Y si podía ser del mismo color. Ok. Ok. Pero básicamente. Como los primeros 10 de la página. Fueron. O sea. No fueron vendidos. Fueron míos. Que los hice. Para. Cuestión de practicar. Y ir perfeccionando. Ok. Que cool. Entonces. Wow. Veo que tienes un montón diferentes. Con diferentes carcasas. No sé si los tienes ahí contigo. Que los quieras mostrar. Aprovechar y mostrarlo. Aquí tengo dos. Básicamente. Ya me voy. Lo que tenga. Lo que tenga. Zumbain. Tengo este que me lo pidieron. Ok. Ok. Uno. Que by the way. Antes de que vinieran. Cuando empecé a hacer esto. Yo no jugaba a Pokémon. Ni nada de eso. Yo era más Zelda. Metroid. Y como la demanda de Pokémon es tan grande. Me tengo este también de Kirby. Ah. Que bello. Este tiene. Conozco a alguien que le va a encantar ese de Kirby. Este tiene una característica. Que es que. Esta carcasa es transparente. Esto es pintado rosita por dentro. O sea que. La pintura no se puede salir porque es pintado por dentro. Se llama masking. Da mucho trabajo. Pero. Pero el resultado es bien chévere. Ok. Ok. Me hicieron una pregunta. Verón. Como que me perdí. No. O sea que sí. Ok. Estoy aquí en tu Instagram por encima. Te lo voy a presentar rapidito por aquí ahora. Dame un breakcito ahí. Se me tiltió. Mira a ver. Ahí está. Mira a ver. Se me tiltió. Ahí se le fue la cámara. Mira a ver ahí. Vamos. Vamos. Vamos a ver estos técnicos. By the way. Para lo que va llegando. Estos son los trabajos que ha hecho Game Boy Engineer. Tiene varios. Este es su Instagram. Pueden buscarlo aquí como Game Boy Engineer. Y tiene todos estos trabajos que el papillo ha hecho. Que están bien. Bien. Parle duro. Yo te digo una cosa. Yo creo que en. Déjame ver si ya lo tenemos aquí de vuelta. Ahí llegó. ¡Eh! Ok. Mira. Estamos mostrando rapidito tu página de Instagram. Para el que no sepa Game Boy underscore Engineer. Mira que gufiado. Y para mí. Ok. Me dijiste que lo más que se vende es Game Boy. El Game Boy Speed. Con Pokémon. Perdóname. Con Pokémon. Ah, Pokémon. Pokémon. Así que eso era lo que iba a decir. Que yo tuve que ponerme a aprender de Pokémon. Yo me compré un libro de esos de enciclopedia Pokémon. Ok. Este. Me puse a ver la serie. Vi Indigo League completa. Y. Y me juqueé. Yo ahora mismo tengo todos los de Switch. Y el de. Brilliant Diamond. Lo pasé hace poquito. Ok. O sea que. Que para mí ha sido una experiencia que también me ha acercado a juegos que no. Que no me había acercado. Gracias a las mismas personas que me piden. Ok. Ok. Diferentes. Diferentes customizaciones. Vea que ahí te hago. Antes que todo chille. Y pregunta algo. Papi. Yo no sé si te voy a ir. Yo me voy a fuego. Yo estoy ahí. Es que yo estoy mirando la página de Instagram ahora mismo. Estás viendo. Ok. ¿Qué tú le haces a los Game Boy? Lo que todo está. Aparte. Customizado con las carcasas. Los veo que tienen como luz. Pantalla. ¿Verdad? No. Estoy bien. Modernizan la pantalla también. ¿Verdad? Sí. Sí. La pantalla. Básica. La pantalla es un IPS. Y tiene diez modos de brillo. Ok. Y se usa el mismo botón que se usaba para apagar y prender la lucecita de la pantalla. Se usa ese mismo botón. Ok. Por eso es la soldadura para que ese botón funcione. Ok. Ok. Y literalmente cuando yo vi el primero. Yo me quedé bien sorprendido. Porque básicamente te elimina también los cuadritos de los pixeles. Que se ve como si lo estuvieras viendo en el celular. Ok. Básicamente. Sí. Ahora mismo, ¿verdad? Para conocimiento general. Está el modelo AGS001. Que es el primer IPS que salió. Y después Nintendo tiró una versión mejorada. Que es la AGS001. Se salió para el 2005. Ok. Y esta pantalla se ve superior a esa pantalla mejorada. Ok. Claro, hay gente que tiene sus predilecciones, ¿verdad? Hay personas que les gusta que se vea el pixel art. Claro. Pues para esos gustos. Yo también, si tengo una pantalla que sea buena de esos Game Boys. O sea, buena me refiero a que no tenga pixeles muertos. Porque si el cristal del frente está malo, pues también lo cambio. Y lo pongo nuevo. Que también he tenido clientes que prefieren eso. Y también lo trabajo. Esa es una pregunta. Venga. Ok. Está gufiado esto. Si alguien viene con un speed que es de este malo, te daño. ¿Tú lo arreglas y una vez los pones así? Sí. Ya la mayoría de las cosas ya básicamente las reparo. Si vienen con el volumen bajito. Si no se escucha. Si prende, pasa mucho que prende la luz roja cuando vas a apagar. Y eso es porque el switch adentro se ensucia y deja de hacer contacto. Y ahí entonces prende la bombillita roja. Y eso pues básicamente hay que desmontar el switch. El switchcito ese debe prender y limpiarlo por dentro. Ok. Es tan pequeño que ni el Q-tip cabe. Hay que picar el Q-tip como si fuera el palito. Ok. Y el palito del Q-tip es lo que entra allá. Y pues quedan nuevos básicamente. Lo otro que se le pone es la batería de alta capacidad porque entonces la pantalla pues demanda mucho más. Y entonces le pones una batería que sea recargable o usas una batería que sea doblea recargable como sería la vuelta. En el caso del speed, como ya tenía el sistema para cargar, pues lo que hago es que mejora la batería y pues se usa. Hay gente que pide el cargador tipo C, pero yo en verdad no lo recomiendo mucho. Porque el proceso para quitarlo pues arriesga muchas cosas. Y aparte de eso pues yo doy lo que voy con cajita, con el cable para cargar. Y el cable es USB, o sea que lo puedes poner en el carro, en la laptop. O sea que no hay necesidad. Yo te entiendo. Sí, es que me vi la necesidad. Lo que la gente no quiere es andar con el cable aparte también. Sino con el tipo C, meterlo y mismo y ya. Sí, porque mucha gente hoy día lo que quiere es usar el tipo C. Sí, sí, la conveniencia. La conveniencia. Mayormente veo que te especifica siempre en SP, nada más. La gran mayoría de todos los que me voy a van a spin. Sí, lo que sucede es que cuando yo empecé pues con la máquina que tengo. Pues este es el más friendly para hacerle diseño. Y me da la libertad también de hacer patrones por dentro. Porque tengo diseños que son por dentro, otros que son por fuera. Claro. Pues como que para la creatividad pues es mejor. Y pues aparte de eso pues cuando empecé pues hay personas en diferentes lugares del mundo. Este, que pues como que tienen su esquinita en esto. Básicamente unos son de mucho que voy color. Pues entonces ya como que yo, la gente ya me identifica con el SP. Y me he quedado así porque pues como quien dice es mi esquinita. Pero sí hago otros trabajos. Sí, sí, sí. Pero como ya dominó este modelo tanto pues lo hago tan rápido. Ya me imagino que ya quitibón. Ya me imagino que es quitibón. Ahora esto es boom, man. Mira, voy a decir algo. Cuando salió Nintendo Switch en el día cero. A mí me dio con cambiar de las calcasas a los Joy-Con. Digo a un Joy-Con Pampai y le cambiaba la calcasa. Y el primero lo dañé y fue una vez un desastre. Ya el segundo lo logré sobrevivir, lo logré hacer. Y llegó un punto donde ya yo cambiaba esto en cuestión de 15 minutos. Le cambiaba la calcasa de donde se armaba. Cambiaba todo en 15 o 20 minutos y lo juntaba para atrás. O sea, uno se vuelve un maestro en el tema con la práctica. Inclusive para la pandemia yo arreglaba los Joy-Sticks de estos Joy-Con. Y los, o sea, compraba un montón de piezas. Papi, yo vendía esto y dice ¡Chao! ¡Ay, Dios mío! No tienes ni idea, brother. Papá Dios. No, estaba un fire. Pero te entiendo cuando tú dices que en mi vida tienes algo y ya lo dominas tan brutal que eso es cuestión de kitipón. Te pregunto, ¿qué tú haces? ¿Tú mandas a buscar lotes de diferentes calcazas? ¿O tú compras muchos SP dañados? ¿O los arreglas? ¿O los compras usados? ¿Funcionan? ¿Cómo es la vuelta? Porque tienes un inventario brutal. ¿O es que la gente te los da, tú los recondicionas y los entregas para atrás? Pues mira, básicamente yo me di cuenta que mucha gente pues le da la fecha. Fiebre, pero como las piezas tardan tanto en llegar, pues se les va la fiebre en lo que llegan. Claro. Y yo lo que hice fue que yo tengo un inventario de todos los colores que existen de calcazas y de botones siempre. Ok. A la que bajo en stock, pues vuelvo y pido. Básicamente tengo una tienda, si fuera... No, 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 no. Hay gente que me ha venido a comprar baterías y cosas así. Ok. Pero que básicamente esa parte pues la trabajo así por la cuestión de la espera. Claro. Y entonces lo que voy también... Si para tener demanda, tú me dices, mira, un ejemplo, te digo, mira Game Boy Engineer, yo quiero uno, qué sé yo, el de Sony. Vamos a asumirte, yo quiero este. Un ejemplo, pues ya tú tienes esos ready o está ya montado ready y falta poner el sticker. No, no exactamente. Ahí yo más o menos veo que es lo que él quiere el cliente. Y de acuerdo a lo que él quiere, pues yo le digo, mira, pues para mí eso va con esta calcaza y le ponemos estos botones y lo combino con esto, con lo otro. Ese en particular de Sony, ese fue un caso peculiar porque ese fue para Alemania, ese lo vendí en Alemania. Guau, qué duro. Diablo. Y la persona que lo compró pues estaba bien indecisa, me pidió dos, me dijo, quiero de Sony y quiero el de Bowser Jr. Ok. Pero, perdón, me dijo Luigi's Mansion y Bowser Jr., que el de Luigi's Mansion está por ahí cerca. Ok, ok, ok. La cuestión es que yo empecé a, pues, le hice el diseño de Luigi's Mansion y le gustó rapidito y lo hice, pero cuando fui al de Bowser Jr., le hacía un diseño y no le gustaba. Y volvió otra vez y no le gustaba. Y yo decía, adianta estoy, estoy perdiendo tiempo y dinero, o sea, ya es mucho. Ah, sí, te entiendo, te entiendo. Entonces, ahí le dije, mira, vamos a hacer algo, vamos a hacer un Zoom y yo lo diseño contigo en vivo. Y ahí tú me dices qué quieres, al momento, y no perdemos tiempo en mensajes. Claro. Y, pues, yo me conecté como a las 7 de la mañana, ya eran como las 4 de la tarde, y literalmente fue tanto el cambio que de Bowser Jr. terminó con ese de Zorick. Así que lo mejor que hice fue reunirme para avanzar más y... No, 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 es que a veces en esta vuelta, y te lo digo de una forma respetuosa, pero a veces si tú le das al cliente el poder, de que sea quien decida cada cosa, si él nunca, él no lo ha visto en persona, no lo tiene aquí, papi, va a gastar 10 horas para complacer el tema de ahora, no le gusta a nadie, me vi y le gusta cuando inicialmente tú le hiciste. O sea, esto es lo que tengo, le tengo así, ¿te gusta o no te gusta? Esto es lo que hay. Sí, seguimos. ¿Y por qué pasa eso? Sí, he ido aprendiendo poco a poco. Sí, yo básicamente, igual que, pues, muchas veces, pues, yo conozco que cosas quedan bien, y, pues, de acuerdo a los materiales, por ejemplo, hay veces que si alguien quiere cierto diseño, yo le digo, este diseño se va a ver mucho mejor en una carcasa oscura. Y hay clientes que me siguen los consejos, y, pues, hay otros que no quieren, y llega un in between, ¿verdad? Pero yo soy bastante exigente con la página, ¿verdad? No me gusta hacer algo que yo no quiera postear después. Claro, claro. O sea, que yo trato siempre de que sea algo, que lleguemos a algo que quede bien. Sí, no, no, no. Y me ha pasado que los diseños, por ejemplo, yo tengo uno de Gengar, ese mismo que está ahí, ese de Gengar es el más que se ha vendido, ese hay uno en Australia, hay uno en Italia, hay en España, ha estado en un par de sitios. Pues, ese es lo peculiar que tiene, es que el rojo de los ojos de Gengar y el blanco de los dientes está por dentro de la carcasa. Lo que está por fuera es más que la silueta de Gengar. Ya, lo que eso está puesto al dedillo, ponerle el sticker arriba, pues, lo pega, ¿verdad? ¡Qué duro, bro! La cuestión es que yo hice esa carcasa pensando en algo que se me hiciera fácil para hacerlo, muchas veces, no pensé en que quedara brutal, y la gente fue el más que le ha gustado, o sea, que hay veces que uno buscando cosas más sencillas, pues le gusta mucho más. Es que no te crea Gengar en Pokémon como tal, el Pokémon Gengar es bien popular, o sea, ese Pokémon en específico es un Pikachu, es popular, pero la gente me dice falta de Pikachu, si ustedes vienen y te cogen, tú le pones un ejemplo, yo hago 3D Prince, y tú le pones aquí una figura de Pikachu y le pones una de Gengar, la gente te coge la de Gengar, por alguna razón es más popular. By the way, mira los joycos míos, este... ¡Ajá, ajá, ajá, es duro con el sticker! No, ese es pintado, para hacer un trabajo... ¡Ah, pintado y toque duro! Y la parte de atrás... ¡Ah, ajá, ajá, sí, eso es lo que es, yo le cambiaba, yo le cambiaba todo eso también al Switch, pero sin embargo para OLED, dejé de hacerlo, como que los Switch que tenía yo anteriores, les cambiaba los, las calcadas y todas esas vueltas, pero llegué a un punto donde el OLED me gustó negro y blanco, OG como venía, y así lo dejé, pero sí, yo llegué a tenerlo azul, este, clear, y toda la vuelta. A mí me pasó lo mismo, yo tengo el blanco OLED y tampoco lo toco. Sí, ese me gustó como se ve, ese es demasiado, demasiado clean. Oye, cuéntame, si alguien quiere pedirte esto, ¿cómo es la vuelta? Pues mira, actualmente me escriben por el mismo DM de Instagram. Ok. Me escriben por Facebook también, por ahí me pueden conseguir, pero más Instagram es lo más que estoy pendiente, ¿verdad?, y es donde más me muevo. O sea, veía acá... Ok, sí, sí, perdóname. Actualmente salió, ¿verdad?, como un dato curioso, ¿verdad?, que el último post que hice, que es un Game Boy Color, es, ese Game Boy Color no tiene, ese que está ahí arriba a la izquierda, ese Game Boy Color no tiene ninguna parte de Nintendo, porque ese Game Boy Color es una compañía, se llama Phony Playing, ellos hacen, este, pues pantallas, baterías, que alcanza, sí, pero son de las, de los que más calidad tienen dentro del mundo de modificar. Claro, claro. Sí, que pueden leer las casas y todo entonces. Ah, pues entonces ellos decidieron hacer un board también, que fuera de ellos, entonces ese es el board de ellos y ya tiene batería de litio, carga tipo C, tiene la pantalla IP, y también puedes acelerarlo un poco, que si estás jugando Pokémon y quieres avanzar en las batallas, pues vuelve un poquito más rápido que el original. Sí, 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 medio customizadito ahí, qué cool, man. ¡Oh, sí! Qué cool, qué cool, eso está acá, cool. Te pregunto, no sé si se puede decir aquí, el precio, ¿cuánto cuesta un SP customizado? Que ya tú tengas red, y mira, yo quiero uno, un ejemplo. ¿Cómo es la cosa? Pues mira, este, depende, que by the way, ahorita eso contestar a otra pregunta. Si la persona me trae el Game Boy Speed, yo lo que le resto, le resto a algunos, dependiendo de la condición del SP, unos 30 o 40 más o menos, del precio, si no, pues yo lo pongo, porque yo compro lotes de 10 Game Boy, más o menos, cuando veo que me quedan 3, me compro 10 más, sí. ¿Y los compras, sabes, es fácil conseguir? No me tienes que decir aquí, porque esto no es para que la gente se entere, pero ¿se te hace fácil conseguir o te da trabajo? Por ser un artículo viejo, lo que me quiero referir. Me da trabajo porque los quieren vender bien caros, ¿sabes? Por ejemplo, ahora mismo, yo, si el Game Boy es customizado, yo trato de darlo entre $220 a $250, pero es con todo, la cajita, cable, todo es nuevo, y más está el diseño incluido. Pero hay veces que tú te vas a comprar uno hecho leña y te lo quieren dar a $110 pesos. Wow. Y si no, entonces, cuando el cliente, yo digo, si el cliente va a comprar las piezas y un Game Boy a ese precio, le sale más barato hacerlo conmigo y no va a tener diseño. Pues yo lo que hago es que le compro a una persona que me los da, que tienen uno que otro defecto, que a él no le funciona. Y tú le arreglas las piezas que tengas dañado, tú las arreglas. Sí, yo las arreglo todo, y yo soy bien maniático con eso. Literalmente, si me han devuelto un Game Boy, un Game Boy nada más me devolvieron una vez porque se le dañó el tipo C, by the way. Ah, ok, ok. Que es lo que estaba diciendo. Pero nada, lo que hice fue que básicamente le di otro y me quedé con ese para yo arreglarlo con calma. Sí, sí, sí. ¿Y estaba malo? Ah, de fin, en esto estaba malo. No, él lo usó como un mes y pico. Parece que pues como eso es delicado, si... Ah, le dio... Ah, le pudo haberlo aflojado un poco. Sin embargo, o sea, lo cambiaste después un mes y pico. Sí, yo le dije, mira, pues toma otro board y me quedé con ese y lo arreglé. Pues como yo los arreglo, pues, por ejemplo, si tiene un botón malo, pues lo puedo cambiar. Últimamente me pasó con un Game Boy, que es la primera vez que lo voy a hacer, pero ya sé cómo lo voy a hacer. Cambiarle lo de leer los cassettes completos. Uh, ok, ok. ¿Nunca habías hecho eso? ¿Nunca habías hecho eso? No, no lo he hecho, pero ya vi cómo se hace, pues estoy esperando que me llegue la pieza para ver cómo me vaya. Pero es increíble que vendan piezas de eso, todavía así a ese nivel, que le vendan las piezas. Es que hay una cultura de comunidad que le gusta jugar juegos retro y jugarlo en la forma original. Y hay un mercado para eso, créeme que lo hay. Cool, cool. No, y que todavía también los consiga, a menos que vivas en Japón y los traigas de Japón para acá en una maleta llena de eso, que en Japón los venden a cinco pesos bombachados ahí tirados, y aquí eso vale oro, porque nadie se consigue, ¿me entiendes? Es un palo, pero sí, entonces, ¿cuánto tiempo te toma ahora mismo hacerle un cambio de carcasa completo a un SP de esto? ¿Cuánto te tomaría de tiempo? Por ejemplo, ahora mismo yo me tomé el tiempo de montarlo completo, completo, que by the way la parte más retante es los gorners. Lo de lo que hace, lo que abre y cierra, ¿verdad? Sí, pues yo he visto videos que, Dios mío, la gente dice cómo sacarlo y literalmente de esa manera tú los rompes. Oh, wow. Y bueno, te dice, espétale un destornillador y te vas a asustar cuando salga y todo, y yo, pero es que no, porque lo estás rompiendo, porque ellos, ellos tienen cuatro plásticos, ellos se anclan en la carcasa. Ok. O sea que tú tienes... Me cayó ahí otra, a ver, a ver, que si tú hay que vivir, a ver, a ver. Pero, hermano, de verdad que está bien interesante. Sí, está bufiao, loco. Yo quiero uno con Pokémon Ruby, papi, para el viaje, me lo voy a ver para el viaje. Sí, yo quiero uno de Charizard con Pokémon Ruby. Sí, hermano. No, que me dé él, que me dé él, que yo nunca jugué el verde, el de Rayquaza, Emerald. Que nunca lo jugué para jugarlo. No, mira, ese que él tiene de Charizard, yo quiero ese, pero con Pokémon Ruby y maybe Pokémon Fire Red. ¿Por qué no? No, sí, claro que sí, está súper duro, hermano, chacho, porque es bien duro, hermano, mira para allá. Mira la caja customizada y todo, hermano, de verdad que tú me ves aquí y estoy como que frizado, enfiagrado con todo lo que estoy soñando. A mí me encantan las cosas retro. Ya, 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 mira, estamos delirando, estamos delirando, papillón. Qué horrible, qué horrible, déjame, no, no quiero. No tengo que... Mira, antes que todo, quiero felicitarte, porque haces obra maestra, hermano. Bueno, de verdad haces una obra maestra, de verdad que me sorprende muchísimo, tienes talento, porque vamos, encontraste un nicho en algo que la verdad mente le has podido sacar muchísimo provecho. Y que gusta, hermano, porque nosotros que somos, vamos, gays, todo el mundo jugó con un SP, un S-Boyabang, que te digan eso, pero no, no, maybe nunca tuvo niña. Todo el mundo jugó con un cosito de este y le metió un Mario, un Pokémon, o sea, yo vi ahorita un video de una muchacha que recibió uno, hizo un mini unboxing. Yo lo vi en Instagram, no sé si seguro tú me dices. Ah, sí, 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 yo lo compartí por mensaje. Yo creo que fue esta misma muchacha de... No sé, no sé si te déjame ver. Y hace poco, este, Tiburón Jaffet me pidió uno y también hizo un unboxing de... Ah, sí, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi. Sí, ese lo vi, el de Jaffet lo vi. Pero mano a mano, súper duro, déjame ver si tengo aquí, déjame ver los reels rapidito. A ver, que de aquí... Ah, este es el de Minish Cap, aquí viendo por encimita. A ver, déjame poner música porque va a irme de un canto solo de copyright. Pero qué duro, man, de verdad, te felicito, mano. Están súper duros, este... Sé cuánto es el costo... Tienes uno ahora mismo... Tú me imaginas que tienes que tener ahora mismo esos ready. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Cuánto vale, qué sé yo, este es? ¿Cuánto vale eso? Por conocer. Bueno, ese no es customizado, ese es una carcasa que ya está hecha. Que eso yo lo puedo dar más o menos entre 180, dependiendo de las especificaciones que piden, ¿verdad? Si quieren la batería, si quieren todo. Este, por ejemplo, este de aquí, este yo lo voy a dar en 210. Ok, 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 ok. Y tiene todo su label, todo es custom full. Ok. Y eso es una pregunta, los juegos que corre esto, ¿son los juegos regulares o...? ¿O vienen también en el juego con ROM? Digo, pregunto, ¿no se puede hablar de esto aquí? Sí, sí, bien. ¡Woo! Y viene, bien, bien. Y me está gritando como que, ajá, cuéntame. Ajá, come on, baby. Hold my beer, come on. No, de verdad, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona? Vienen sus cassettes también, este... Por ejemplo, la persona que quiere el cassette, pues eso tiene un costo aparte. Y yo le hago el label también para que machee con el diseño del Game Boy que esté comprando. O sea, si me piden uno de Charizard, pues yo le hago un label de Charizard, ¿sabes? O sea, con todas las... O sea, con las características que tendría un label si hubiera salido un juego así de Charizard. Ok, ok, ok. So, sí, y te puede correr el juego de todo lo que voy. ¿Tú consigues los quehacer o con el juego o cómo es la cosa? Pregunto. También los consigo, sí, también los consigo. Eso lo hago por pedido, o sea, me los piden y los mando a buscar. Eso no tengo stock usualmente, pero siempre me mando a buscar dos o tres al mes, más o menos. Sí, sí, porque a mí alguien te dice, mira, pásame de una vez con el Pokémon Sapphire. De lo que era antes, tú lo desmontaste completo y lo volvés a montar de entero, soldas y... Siempre tienes que soldar obligatoriamente para sacar y tienes que soldar obligado. Sí, para la pantalla que va. Y de vuelta, la pregunta ahorita que me corté, yo desmontarlo, me cogí tiempo, me coge cinco minutos. De verdad. De montarlo completo. ¡Guau! Y montarlo con la soldadura me puede coger entre 30 a 35 minutos. Ok. Pero ya me compré un destornillador eléctrico y un par de cositas que yo creo que debo estar avanzando más. Sí, no, no. Y no, y las pantallas se ven bien, mano. Me gusta este más por la pantalla porque le da hasta un poco más de color y vida al videojuego. Este, con toda honestidad, tú sabes. Y te permite jugar, se puede estar horas porque se ve bien, ¿sabes? No es algo que estás luchando. Porque, te digo, yo me llevé la decepción y cuando lo puse me quedé bien sorprendido. Y esto es algo que la gente lo va a querer. Porque si estás como yo. Sí. No, no, está brutal, está brutal. De verdad, me estoy súper sorprendido. Entonces, nada, te consiguen por DM, por Instagram. Algo que le quieras decir a la gente que no te conozca o que era, ¿verdad? Entrar en comunicación contigo para que tú le prepares uno. ¿Cuánto tiempo te tarda? ¿Una semana? ¿O cinco días? ¿Entregarlo? ¿Cómo es la vuelta? Pues, ahora mismo, yo trato de no tener mucho trabajo en el pipeline. Así es que me dan uno y, pues, yo te digo, más o menos, tengo tantas personas. Te va a tocar, más o menos, para esta semana. Trato de hacer, por lo menos, dos a tres semanales. ¿Verdad? Porque tengo mi trabajo regular y esto lo hago en mis días libres. O por las noches, sí, porque también tengo hijos y familias. Claro, claro, claro. A veces, cuando toca el día libre, rompo la noche ahí hasta las cinco de la mañana para poder sacar, ¿verdad? Los trabajos. Pero me gusta y me gusta que... Y me hago amigo de la gente. Los que me han pedido custom, pues, conozco mucha gente y me mantengo en contacto y comparto cosas. O sea, espero que esto siga creciendo. No, no, brutal, brutal, no, brutal, porque, de verdad, yo, ya sé, hace meses nosotros habíamos hablado para hacer una especie de colaboración momento dado y ahí quedó por el tanto trabajo que hiciste. Pero que lo que te quiero decir es que esto es algo que es raro, mano, y es súper brutal verlo así. Venga, que estoy viendo aquí, te voy a agregar los cassettes, los restaurar los cassettes. Pues, mira, sí, los cassettes, pues, cambiarle las baterías y, en ese caso, pues, eso era restaurar los full, que estaban bien deterioraditos. Ok, ok. Y ahí los desmonté completos, los limpié por dentro, este, le tiré un clear a la... O sea, le dejé el color original, pero le tiré un clear para que quedaran más como nuevos. Y así, calado, y la batería full blast y todo esto, mano. Sí. Yo te voy a llevar mi Pokémon Red. Yo te voy a llevar mi Pokémon Red. O sea, que el juego estaba así, lo pusiste en súper ready, y ya lo que ves que estoy viendo aquí mismo, mano. Estamos, papi, estamos full viendo, o sea, que el que esté viendo este podcast, está viendo aquí, ¡ay! Esto es en vivo, papi. ¡Qué duro, mano! ¿Y la batería cuánto tiempo le dura? ¿Dura un montón? No, es que esa batería, más o menos, lo que pasa es que eso es solamente para grabar. Exacto. Cuando la gente se agota la batería es que básicamente no les graba. Ok, ok, ok. Y de verdad, básicamente ya todos deberían de irse lo cambiando, pues en algún momento se va a agotar porque son tantos años ya. Sí, obligado, obligado, obligado. Porque eso lleva, el Game Boy Color salió 9.8 por allá. Pero una vez, creo que una vez, había escuchado, que una vez le quitaban la batería, este, se iba ya el safe a pique. Tienes que volver a empezar de cero. Algo así tiene entendido. Yo entiendo que sí, pero como quiera, si la persona tiene la batería ya agotada, pues no tiene break. Exacto, no eres perfecto, definitivo, definitivo, definitivo. Espera que se agote. Yo tengo muchos juegos que nunca le he cambiado y siguen por ahí vivo. Espero que sigan. Y que tengan en cuenta que si van a cambiar la batería, pues vas a perder el safe a pique. Obligado, obligado, obligado. No, ya veo cómo le metes manos, lo limpias bien, le da su cariño, hace su trabajo. ¿Cuánto cobras por una restauración de un cassette? Padrido. Pues mira, de verdad, ese lo hice hace mucho tiempo. Ahora mismo no tengo ni en mente un precio, de verdad, porque no. Ok, ok, ok. Ya más tiempo, pero he estado tan ocupado con los spiques, eso no. By the way, voy a preparar un, algo como los convitos, así para que la gente sepa bien. Lo que te estoy diciendo, pues te pregunto de lo de los juegos, porque vamos a ser honestos y sinceros. Maybe yo te digo, mira, mano, yo quiero un, qué sé yo, un SP con Emerald, un ejemplo. O Dame de Fire Ray, lo que sea. ¿Cuánto cobras? ¿Entiendes? Y ya me lo vendes con todo y se acabó, porque conseguirlo a veces es un dolor de cabeza y seamos realistas. Afuera también está el scalper, papi, que vida. Y yo sé que tú te ganas tu chaval porque tú pasas tu trabajo, ¿me entiendes? Eso es parte, es que la gente tiene que estar clara en algo. Este tipo de trabajo no es barato, porque si tú te fijas, está abriéndolo completo, lo desalma, lo limpia, lo pone ready, y eso que un boyapán se puede quedarnos de paquete. Todo eso cuesta dinero, eso no es gratis, eso no es barato, eso no se hace en cinco minutos. O sea, que cuando te digan precios, no vayas, ah, pero qué caro, papi, ah, el pano mío va a ser más barato. No, no, porque, para ser honesto, sabemos que esa es un, loco, mirá, esto no es por nada, pero esto queda nuevo, mano. Y especialmente la customización toma mucho más tiempo, por ejemplo, una customización puede cogerme, hacer el diseño nada más, hora y media. Mira, no, no, y aunque te tome media hora, ya tú eres un maestro para cobrar como media hora, ¿entiendes? O sea, el que te tardes poco no quiere decir que tu trabajo valga menos. Ah, eso es quitado para ti, ya fue lo más barato, no, 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 no. Cuando yo bregaba con los Joy-Con, yo terminaba en 15 minutos repararte un par, y la gente decía, lo que es rápido, pero eso es barato. Y yo digo, no, 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 esto tiene un costo y esto es la que hay, si no, pues hazlo tú, ¿entiendes? Lo vas a romper, lo vas a dañar, lo vas a romper, vas a comprar uno nuevo en 80. Y lo digo porque a veces la gente se manda en esa vuelta y hay que dejarlo claro. Son trabajos que se hacen y tienen su costo, pero tienen su tiempo y, ¿verdad? Y ahí hay piezas y bastante, nada más una pantalla, la calcasa, la soldadura, el riesgo que pasa a él, porque si eso se daña, él tiene que arreglártelo, ¿me entiendes? ¿Es o no es? Digo, pregunto aquí, yo acá. Sí, así es. No, así mismo es. Al principio cuando no sabía mucho, era peor porque tenía que darle otro. Y yo bregar, dejar eso. Claro, ajá, güey, pues yo te digo. Pero él lo iba aprendiendo, sí. No, a mí una vez me pasó sacando una batería de un Joy-Con que partí el cablecito de la batería. Y sabrás que tuve que abrir una batería de mis controles para ponérsela ahí y que se fuera, porque yo tenía que resolver, después yo la compré. Pero igual me costó más caro de lo que, o sea, prácticamente me gané eso. De lo que esperaba, sí. Claro, sí, hay un riesgo para todo y es parte del proceso, pero en el caso ya el hombre es un maestro y ese es su costo. Y tiene sus grabados y a mí me gusta muchísimo lo que veo, de verdad me impresiona bien brutal. De verdad que sí. Gracias. ¿Cuánto tiempo te tomas el de Yafet? ¿Qué fue lo que le hiciste? ¿Tienes foto aquí o todavía no? Sí, tengo una foto, tengo una foto. Ya, a ver, estoy buscando. Él tiene el video del unboxing y acá yo tengo la foto. Sí, sí, estoy viendo aquí rapidito. ¿Este que está aquí? No, no, no. Estamos a ver de Lastronin, es negro. Ah, ok. ¿Este que está aquí? Ese mismo, ese mismo. Qué raro que no hizo a Verde de Ninja Tortor, el papillo de Full Ninja Tortor. Salud y te quiero, papi, te quiero. Como ese era de esa serie, ese diseño era bastante complicadito, él me ayudó a editarlo también en Photoshop porque ese diseño, al ese graphic novel ser tan oscuro, tu poder aislar la imagen es bien difícil, entonces él me dio la mano para que quedaran todos esos bordes bien limpios, entonces ahí yo me tengo que tomar mi tiempo para que quede eso bien planchadito y más. En el fondo, si te fijas, la luna roja que en ese graphic novel, la luna roja, exacto, está por dentro. Sí, 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 que tomó un tiempito. Qué duro, de verdad. Más, no te felicito, no sé qué más. CJ, habla, papi, yo me he ido a fuego aquí, todo tuyo. Yo estoy sin palabras. Yo te puedo decir que después que terminemos el podcast tenemos que hablar algo, pero de verdad, de verdad, brother, felicidades, diseños impresionantes, me encanta la calidad de la pantalla que consigues porque esa calidad no se conseguía ni siquiera cuando comprabas el Game Boy Advance Spee original, ni en los tiempos que cuando tú comprabas ese Game Boy porque tuvieras hasta las lucecitas dándole. Esa es una pantalla bien iluminada, eso está bien hecho, brother, de verdad. Felicidades porque estás haciendo tremendo trabajo. Estoy aquí impresionado. Mil gracias, mil gracias. Son duros. Pero papi y yo, ¿dónde te consiguen? ¿Qué es la que hay? ¿Zumba tu información? ¿Cómo te puedan conseguir? Cuéntanos. ¿Cómo te consiguen? Sí, me pueden escribir al DM del Instagram, que ahí yo siempre contesto todos los mensajes. Y como me busquen por el nombre, es Game Boy Underscore Engineer. Mira, aquí lo estamos viendo, Rapito, Game Boy Underscore Engineer, lo tengo aquí en el podcast y lo tienes aquí, papá, bien chévere. Él te hace todito, escribes al DM y ahí está la información para que puedas vacilar ahí toda la vuelta. Sí, yo estoy escribiendo lo que quiero. Ahí está, y ya, Adri, ahí está, papi. Anuncio no pagado. No, no, de verdad, agradecido un millón. Seamos lo mejor el que haya visto esto, que le interese algo, simplemente comunícate con el hombre, coordina, metas manos y hopefully tienes un buen equipo para vacilar. De verdad que lo que es retro y la nostalgia hoy por hoy es algo que uno busca mucho. Porque la verdad es que, vamos a ver, claro, no todo el mundo tiene el chance de conseguirse algo así. O ahora que estamos de adultos, lo podemos hacer. Porque maybe en esa época nuestros papás no tenían los chavos a comprarnos todo el tiempo uno nuevo. Ahora que eres adulto y tienes tus chavos para hacerte lo que te dé la gana, mira, si te quieres conseguir algo así, pues mete mano porque te va a gustar. ¿Está bien? Así que Game Boy Engineer, Samuel, un gran abrazo, papi. Gracias a un millón, de verdad, te agradezco un millón el tiempo. Gracias por decir que sí. De verdad, y siempre estar viendo el podcast también te queremos agradecer por ser ahí. Se que siempre me dice, ah, no me lo pierdo por todo el tiempo. De verdad que... Sí, sí. Y las recomendaciones que va y de hoy, este... Esto me lo compré por ustedes. Eh, ahí está, el Nitro T, papi, yo, súper. Ahí estamos. Qué duro, men. Yo tengo el mío por ahí también. El mío es el esquema de color del Super Nintendo. Sí, no, el tuyo es el de Super Nintendo, ¿verdad, CJ? Sí, el de GameCube. Sí, el de GameCube. Y el mío es el blanco. ¿Y qué pasa? El mío es el blanco porque me gusta el blanco. Déjame, a ver, me voy a vivir. Bueno, con esto nos despedimos, Corillo. CJ, ¿cómo te consigues, Zumba? Corillo, me pueden conseguir como CJ Tactical Gaming por YouTube, Facebook, Instagram, Twitch, por todos lados. Oye, me consigues como Carilla en GameXperia en todas las redes sociales. Recuerda que este podcast sale todos los martes a las 8 de la noche con contenido como el de hoy galáctico, súper duro y rompiendo. Así que nos vemos, Corillo. Se me cuidan. Pásenla bien. Bye. Pásenla bien. 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 Gracias.